Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya tenemos en nuestra laptop la última versión de la distribución Rhino Linux 2023.1 y es que esta es una distribución basada en Ubuntu que ofrece un enfoque de actualización por versiones. La primera versión estable de la distribución está disponible en la arquitectura por 86 pisos 64, ARM64, teléfonos y tabletas Pine64 como el PinePhone y ordenadores Raspberry Pi. Una de las características de esta última versión 2023.1 es que el gestor de metapaquetes unificado que se llama Rhino-PKG y que puede trabajar con DEP, Paxtol y formatos de paquetes portátiles Rhino-PKG o entre paréntesis RPK que es el metagestor de paquetes que combina APT, Paxtol, Flagpack, Snap y es una pequeña y agradable interfaz de usuario que se utiliza para instalar y eliminar y buscar y actualizar todos los paquetes a la vez por supuesto. Esta es una distribución de origen global basada en Debian como les decía. Originalmente su escritorio se basaba o se basa en XFCE pero ellos lo han desarrollado y llamado ahora Unicore Desktop. Según el ranking de la DistroWatch aún no está clasificado su posición pero pronto va a dar mucho que decir o se va a hablar mucho sobre esta distribución. Bien, antes que nada quiero decirles de que es una distribución en la cual la traigo como primicia debido a que se ha hecho el lanzamiento el día de hoy. Vamos a echarle un vistazo a la distribución que está pero muy, pero muy bien. Nos hace recordar por supuesto al Genome 3 con el panel superior. Pero bueno, vamos entonces a echarle un vistazo a la distribución. Acá arriba de buenas a primeras nos viene con este fondo. Acá directamente con el Install Reno Linux. Aquí directamente en la fecha nos viene con el calendario ya con el 8 de agosto del 2023. Fecha de lanzamiento y aquí tenemos un acceso a el reinicio, suspensión, apagado, etcétera. Con este botón acá arriba. Acá en el panel a mano derecha nos viene con el acceso a la batería, por supuesto al micrófono y al parlante, a las notificaciones, por acá el acceso a las redes y al Bluetooth que lo tengo por ahora apagado. Ok, vamos entonces a echarle un vistazo acá al pequeño panel que nos lo conseguimos del lado izquierdo. Con él tenemos un acceso al Search Bar donde podemos buscar, por supuesto, archivos, programas, etcétera. Aquí tenemos el acceso al Application Grid donde dándole un solo clic podemos acceder con un solo clic a todos los programas que nos trae esta excelente distribución. Y por supuesto, acá arriba el acceso al Search para buscar programas ya instalados. Por lo visto y por lo que veo, digámoslo así, viene con lo esencial de una distribución muy completo, ¿verdad? Podemos hacer cambios de apariencia, configurar nuestra impresora, acceso al DICS Genome Utility, al diccionario, a configuración, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a salir mientras tanto y continuando por acá. Aquí tenemos el acceso entonces a las carpetas, perdón, al escritorio, directamente a los escritorios abiertos. Por acá tenemos el acceso al navegador predeterminado, que es el navegador Firefox y el acceso a las carpetas, quería decir anteriormente, con unos buenos colores típicos de la gente de Rhino. En esta versión, un color morado mate, muy bonito. Así que con fondo negro es muy elegante. Aquí tenemos el acceso al BC Codium, que es una aplicación que estaba echándole un vistazo hace unos minutos y según veo es como una especie de terminal, pero al mismo tiempo es como una especie de navegador con el cual podemos acceder al BC Codium a nuestros cambios, digamos, de configuración. Así que bueno, por acá tenemos el acceso a selección. Vamos a ver About, dice la versión acá de Electron, Chromium, etcétera, etcétera. Es como una especie de navegador, pero al mismo tiempo podemos acceder a la cuenta, a manejar, etcétera. Dice manejar el lenguaje, Open Different Editor, Gpart, Start Typing. Es como un gestor de un... Para... como un editor de texto, ¿no? Aquí tenemos entonces el acceso al terminal, darle un solo clic con el acceso al terminal. Como pueden ver, es muy, pero muy simpático la distribución, muy bonita, muy traslúcida. Y por aquí podemos, con un solo clic, dar acceso a acceder a la información del sistema, ¿verdad? Como pueden ver, por acá tenemos la versión con el kernel 6.4.8, guión 060408 en su versión genérica. Y el escritorio XFCE con X11, con ventanas X11, llamado Unicore, ¿no? Unicore XFCE porque es basado en el escritorio XFCE. Ok, Linux, Rhinolinux 2023.1 Mainline. Ok, podemos también acceder acá, una vez instalado nuestra distribución, a proceder a actualizar, dándole aquí al System Update. Recuerden que la distribución la tengo en este momento de manera... De manera... De manera live, previsualizada, no la tengo instalada. Así que bueno, vamos entonces a echarle un pequeño vistazo a los programas que nos trae la distribución. Por acá tenemos el acceso sobre el usuario, la accesibilidad, el acceso al network, conexiones de redes, la apariencia. Vamos a darle un clic. Así que podemos hacer una amplia gama de configuración según el estilo, los íconos. Por acá el fondo, el Setting, ok. Vamos a seguir viendo entonces, echándole un vistazo a la distribución por acá en los programas. Bluetooth, conexiones de Bluetooth, el Blue Name, el Celeste, el Clearboard Manager, el Color Profile, con el cual podemos hacer la configuración de los colores. Acceso a nuestro escritorio. Las aplicaciones por defecto, el diccionario, el Gnome Disk Utility, con el cual podemos formatear unidades USB, Open Drive. Bueno, continuando entonces, podemos hacer la configuración directamente por acá del display y configurar nuestra distribución según la resolución de pantalla en escala, etcétera, etcétera. Ok, vamos a continuar entonces dándole acá en las aplicaciones, File Manager, por acá. Bueno, lo que quería mostrarles es la versión del navegador Firefox. Vamos a ver ahí, mientras nos abre el navegador, ok, seguimos viendo. Recuerden que las velocidades no son las mismas luego de hacer la instalación. Por acá tenemos entonces, ah, bueno, ya abrió el navegador rápidamente. Tenemos por acá entonces el acceso a Health y nos vamos a ver la distribución About Firefox y tenemos la versión, oh, bueno, la última versión 116.0.1 en su arquitectura de 64 bit. Bueno, cerrando entonces, continuamos entonces viendo los programas que se encuentran instalados predeterminadamente en esta distribución. Bueno, el acceso entonces habíamos dicho para poder instalar la distribución, el teclado, acceso a los correos, le llamamos al Mail Reader para poder leer, algo así como un gestor de correos, al acceso a la configuración del mouse y el Touchpad que vendría siendo el panel táctil, al mousepad que viene siendo el editor de texto, por acá tenemos el acceso al Power Manager o de batería, el audio, los drivers, ok, el screenshot con el cual podemos hacer capturas de pantalla, el Sensor Viewer, ok, el Tax Manager, el terminal, Text Editor, el Tuner File Manager, por acá tenemos el acceso a otra versión del terminal, el U-Lander, el cual estas aplicaciones son nuevas, confieso que son nuevas para mí, bueno, bueno, y aquí el Web Browser, una versión de navegador Web Browser, aparte que tiene la gente, dicen no show message again, bueno, como no tenemos instalada la distribución en su totalidad, por supuesto, algunos programas puede ser que no abran, por acá tenemos el acceso al Manager Tool o accesorios de configuración y podemos hacer una amplia gama de configuración, verdad, a través del Manager Twix, ok. Aquí tenemos instalado, por supuesto, el programa X-Bar con el cual podemos leer DVD o CD, si es en el caso de que usted tenga una laptop que lo posea, y por acá, y el MPB Media Player, vamos a abrirlo por allí. Ahí está, bueno, no tenemos ningún audio en este momento para ver, pero es el programa que tenemos instalado allí, ¿no? Así que a través del centro del software podemos acceder, una vez instalado la distribución, podemos tener acceso a todos los programas del sistema y seguramente podemos agregar programas útiles, digamos, para complementar nuestra distribución. Dándole clic acá en el centro podemos crear un lanzador, crear un URL link, crear una carpeta, abrir directamente el terminal, o cambiar el fondo de pantalla en el fondo desktop. Aquí directamente abrimos y nos muestra los fondos de pantalla que aparecerán allí como predeterminados para la distribución Rhinoc Linux 2023.1. Así que, pues, unos lindos fondos de pantalla bastante abstractos, son interesantes y por acá tengo unos fondos de pantalla típicos de la versión XFCE, ok. Por acá me imagino que estos son los fondos originales. Por acá podemos hacer la configuración del menú, los iconos. Así que, bueno, esta es la distribución. Sin más, no quiero sostenerlo a ustedes en tanto tiempo visualizando esta distribución. Me parece muy interesante. Bájenla, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, denle un like arriba y nos vemos acá en EurekaV en el próximo video. Hasta luego.